Creo que se trata de una figura fundamental, el doctor Escobar y Kusikanki ha sido no solamente un referente desde el punto de vista de la política internacional, es uno de los autores más importantes que ha hecho un análisis histórico de las relaciones internacionales de Bolivia, ha sido un adalid de la defensa de los derechos marítimos de nuestro país y probablemente sus alegatos fueron de lo más significativos. Ha pertenecido a importantes agrupaciones políticas en el alineamiento de lo que fueron las ideas del nacionalismo revolucionario tanto en el MNR como con DEPA, creo en consecuencia que el hacerle un homenaje es algo que esta ciudad tenía como obligación el hacerlo en un momento como este es significativo porque estamos en un momento de afirmación democrática que el doctor Escobar y Kusikanki lo fue, fue también un militante del proceso democrático. Don Carlos, ya en el tema político está usted analizando el tema de las elecciones del 2020, ya repito la candidatura de Luis Pablo Pedraza, ¿cómo se está reuniendo, de alianzas, cómo está viendo el tema de la política? Se trata de una nueva elección, pero en un sentido total, no es simplemente la continuación de un proceso. Es una cosa paradójica, por una parte la renuncia de Evo Morales ha marcado el fin de una etapa, pero por la otra este es un camino que tiene que culminar con una elección en la que tengamos un gobierno estable y permanente en los próximos cinco años, en este caso el periodo 2020-2025. Y en estos días se están construyendo escenarios políticos, hay grandes preguntas sobre quiénes serán realmente candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del país. En el caso nuestro, Comunidad Ciudadana cree que la parte de continuidad nos obliga, como quien dice, estamos a mitad del río, a terminar de cruzar ese río y en ese contexto seré candidato a la presidencia, junto con Gustavo Pedraza. Comunidad Ciudadana tiene que prepararse en el escenario nuevo con los desafíos que esto representa y la respuesta sobre qué es lo que va a pasar en términos de candidaturas es una incógnita, incluso aunque parezca increíble en el propio MAS. Finalmente, por una vez, vamos a tener aún más sin Evo Morales, lo cual marca también una tensión interna dentro de ese partido político. Y las otras posibles candidaturas no están confirmadas, hay presunciones, pero no hay una confirmación. ¿Y cuáles serían las acciones previas en el Poder Ciudadana antes, en el caso de la política electoral? Nosotros estamos evaluando el escenario para definir nuestra estrategia política y nuestra estrategia electoral. Una estrategia política y una estrategia electoral tiene que adecuarse al momento en que se vive y a los desafíos de los candidatos y de las candidaturas. Como todavía esto no está completamente afirmado, como todavía no tenemos el escenario completo, es decir, a quienes van a ser candidatos a los partidos, a las organizaciones y a los proyectos, estamos en un proceso, digamos, de preparación, pero la estrategia política y electoral se reafirmará en el momento en que conozcamos el panorama completo de los candidatos y de los partidos que van a participar en el último proceso. ¿Se mantienen las alianzas? ¿Cómo se cree eso? Eso está claro. Nosotros hemos tomado una definición y eso fue ratificado y ya lo hemos hecho público. Como ustedes saben, la Alianza Comunidad Ciudadana está integrada por el Grupo Comunidad, del que yo formé parte y formo parte, que tiene que ver con nuestra experiencia histórica en política, tiene que ver, por supuesto, con la presencia de Solvó, liderada por el alcalde Luis Revilla, tiene que ver con la participación del PRI, cuyo secretario general, Leonel R. Guzmán, y tiene que ver con la participación de todos, que es la agrupación en Tarija que lideriza Adrián Oliva. Esa alianza se mantiene en volumen, se mantiene firme y se mantiene ratificada. ¿Y hay conversaciones también para realizar nuevas alianzas? Creemos que es importante abrir el espacio de alianzas y creemos que es importante marcar que la idea de unidad sigue siendo un elemento fundamental porque el adversario político sigue siendo el mismo, aunque haya cambiado la cabeza de ese adversario político en la campaña electoral. No hemos adelantado en concreto, hemos tenido conversaciones, he conversado, lo dije ya, con el expresidente Quiroga, he conversado con don Marco Pumari, estoy abierto a conversar con otras personas, pero si ustedes me preguntan qué es lo que hemos conversado, un escenario previo de decir cuáles son nuestros elementos comunes. No hemos hablado ni de candidaturas, ni de propuestas concretas ni específicas, sino cuál es el escenario de nuestro compromiso democrático, si existe una posibilidad de un diálogo en el futuro, y creo que eso está abierto positivamente. ¿Usted cree que los subjetivos que se han realizado en los Morales también afectan a los ciudadanos de las candidaturas? ¿Apoyan a los peces en la pacificación con estos daños? La actitud del expresidente Morales no ha cambiado, tanto cuando fue presidente como ahora, su actitud es de confrontación, de amigo-enemigo, de acusaciones, de generar violencia en el sentido verbal. La propuso de manera muy clara en un audio que todos conocemos hace algunas semanas, cuando todavía estaba exilado o vacilado en México, y creo que no contribuye. Evo Morales no tiene la menor intención de contribuir a la pacificación democrática del país, pero aquí hay que hacer una diferenciación importante. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. En los hechos yo diría que la bancada del movimiento al socialismo ha dado un paso que era inesperado y que hay que destacar, el hecho de que permitió por unanimidad la convocatoria a elecciones, que es un paso fundamental para la consolidación democrática. Y la segunda, en las próximas horas se va a realizar la elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que ojalá sea adecuada. Y por lo tanto, una cosa son los tuits de Evo Morales y su actitud, y otra cosa son los hechos. En los hechos, hasta ahora, la Asamblea Legislativa, cuyos dos tercios controla el MAS, no ha actuado negativamente en contra de la democracia. ¿Esta es una evidencia tal vez con la división junto del MAS, don Carlos? Probablemente sí, tiene que ver con tensiones. No sé en qué medida poder hablar de la división, pero es obvio, y basta ver la polémica que hubo entre la actual presidenta del Senado y la expresidenta del Senado, que marca cuando menos tensiones importantes que muestran que en ese partido también se están moviendo las armas. Don Carlos, ¿qué pasa con Unidad Nacional y Demócratas? Que en la segunda vuelta le estaban dando el apoyo a usted. ¿Se abre una conversación con ellos? En el caso de Unidad Nacional y Demócratas, con Demócratas tuvimos una relación más diferente porque fuimos adversarios en la campaña electoral, aunque al final, si se iba a producir una segunda vuelta, don Oscar Ortiz dijo que apoyaría nuestra candidatura, la segunda vuelta no se dio. Agradezco esa posición y agradezco también lo que hizo Samuel Doña Medina antes de la final de la primera vuelta, antes de la primera elección, el apoyo que recibimos. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a los espacios en los que haya una comunidad de ideas desde el punto de vista democrático, pero también desde el punto de vista de programa y de propuestas históricas. Estamos abiertos al diálogo. Gracias, muy amable.